Esteban, muy tranquilito, que están con Roberto Durán. Los llaman al centro del ring. Ahí tenemos a Lou Basilico dándole las instrucciones a los dos boxeadores. Es lo normal, nada de los pespajos, que los limpio. Cuando yo doy la orden de separarse, obedecen inmediatamente. Ténse en la mano, muchachos. Está revisando los pantalones. Se retiran a sus esquinas, salen las segundas, mis amigos televidentes. Y en breve el campanazo para el primer asalto de la pelea. Y ahí tenemos, pues, el primer asalto de esta pelea. Pactada 15. Esteban de Jesús tiene un gancho de izquierda extraordinario. Ahí lo falló. Corto se quedó llorando con esa izquierda. Troco a la derecha y tapó bien Esteban. Ahí les dice el árbitro, se separan y lo hacen con un cariño. Muy hábil Esteban, el plan le pasó a la derecha, ratillando la cansa. Pareciera calmado Esteban con este primer asalto. Muy bien, es a la izquierda Esteban pero no hizo blanco, luego a la derecha. Sólo Edwin Viruet, compatriota de Esteban, de Jesús, ha resistido los 15 asaltos. Leóncio Ortiz también llegó a los 15 pero cayó 15 segundos antes de terminar ese mismo asalto. El Cholo tirando y cauteloso. Danza muy bien. Y era la impresión de que nuestro titular conectó bien dos veces. Esteban tiene un bonito gancho de izquierda. Entró bien Roberto ahora. Caminando hacia su final, el primer asalto de la pelea. RPC Televisión, cubriendo todo el territorio de la República de Panamá. Asalto bastante parejo. Esteban agresivo como siempre. Parece que la táctica es boxear el último minuto y medio del asalto. Vamos a ver si continúe con el otro y en los subsiguientes. Suena la campana terminando el primer asalto. Aquí se inicia el segundo asalto. Viene a la carga Esteban de Jesús. Bueno, no era como yo creía. No es el último minuto y medio el que Esteban va a pelear. Y todo parece indicar que él va a tratar de llevarse a Roberto en los primeros asaltos. Esa es la impresión que tengo. Y nuestro campeón está tirando y dando pasos laterales y también algunos pasos atrás. Y avanzando contra el campeón del Consejo. Entró bien ese ya de izquierda de Roberto. Quince asaltos. Es el camino. Roberto se quedó corto con esa izquierda primero, pero entró bien ahora con ambas manos. Dos veces bonito entró Roberto con el jab de izquierda. En la cara de Esteban que amarró inmediatamente. Otra vez el jab de Roberto Durán. No llegó a su destino ese jab de izquierda. Pero Esteban va a la carga. Se pone interesante el segundo asalto. Trató de enredar Esteban a Roberto, dándole vueltas, pero Roberto lo soltó inmediatamente. Esteban está buscando un mocado tempranero. Y las condiciones físicas, amigos televidentes, definitivamente van a prevalecer en este combate. Y no van las cosas. Isidro Rodríguez de Venezuela. Richard Steele de California. Y Art Luis de las Vegas son los tres veces. Coló la campana terminando el segundo. Pico lo ofrece nuevamente a petición popular y únicamente desde este lunes hasta el fin de mes la oportunidad de comprar su camisa filipina y recibir una colonia Paco Rabán. Le presenta el tercer asalto. Transmite RPC Televisión, cubriendo con su señal el territorio de la República de Panamá. Roberto Durán conquistó el título el 26 de junio de 1979. Eso fue en el Madison Square Garden de Nueva York. Ganando por knockout en 13 asaltos al campeón mundial Ken Buchanan. Que como ustedes saben le arrebató el título al panameño Ismael Laguna. Muy bien entró de Jesús con la izquierda y la derecha a la cara del panameño. Este se sacudió y adelante. Dos veces el jab de izquierda de Esteban. Falló con la derecha. Lindas a mano de Durán. La derecha. Buena otra vez. Y ustedes ven a Esteban dando pasos hacia atrás, aunque soltando las manos. El árbitro le llama la atención. No le bajes la cabeza a tu adversario. O sea que tiró de la nuca. Fue en la mano esa de Esteban. Ahí falló con la izquierda. De lo que lleva trae el Moricua. Buena. La izquierda de Durán. Le tiró la cabeza atrás. Se entusiasma la barra panameña. Lindo lo percor de derecha y el gancho ese de izquierda. Señores. Esto es titánico. Y Esteban respondiendo. Vuelve a bajarle la cabeza a Durán. Asalto interesantísimo este. Se ríe allá Esteban de Jesús. Tremendo tercer asalto, amigos televidentes. Salen de sus esquinas los rivales. Los dos están haciendo una gran presentación. Tal como son campeones mundiales. Esteban del Consejo, Roberto Durana de la Asociación Mundial de Boxeo. La primera defensa del título de nuestro compatriota fue el sábado 20 de enero de 1973. Noqueó en el quinto asalto a Jimmy Robertson ese día. El pobre Jimmy perdió dos dientes. Durán retrocediendo de Jesús. Muy buena la izquierda. Buena la derecha de Roberto. Y arriba conectó con la izquierda. Entró bien también de Jesús. Con su gancho de izquierda. Interesante el combate. Cuarto asalto de la pelea. Otro evento que hizo historia fue la segunda defensa de Roberto Durana frente al australiano Héctor Thompson. El 2 de junio del 73, Durán lo noqueó en el octavo asalto también en el Nuevo Panamá. RPC Televisión cubriendo con su señal el territorio de la República de Panamá. Pelea interesante esta. RPC Televisión cubriendo con su señal. El árbitro le hizo una indicación ahí al campeón mundial panameño. Me pareció que Esteban no se quejó. Ahí falló. En esta pelea Roberto lo ha hecho fallar mucho más a Esteban de Jesús que en el combate que realizaron en el Nuevo Panamá. Era más efectivo Esteban en el Nuevo Panamá. Aquí Roberto lo ha hecho fallar cantidades de veces. Suena la campana. Nicoló les presenta el quinto asalto de la pelea. ¡Vamos, vamos, vamos! El combate anterior en que Roberto Durán defendió su título frente a Esteban de Jesús. Esteban siempre tiene alguna distinción en cuanto a peleas con Roberto. Es el único rival que ha peleado dos veces por el título mundial con Roberto Durán. Ya vieron esas instrucciones en la esquina de Esteban. Gritan de todo en esa esquina apoyando a su muchacho de Puerto Rico. Lindo, Durán, dos veces esa izquierda y la derecha. El cholo de Guarare arrollando al borincano. Dos veces, tres veces el jab de izquierda de Durán. Corriendo el quinto asalto de la pelea. Unificación del título de la 135 libras. Linda la derecha y la izquierda de Durán. Amarró a Esteban y soltaron inmediatamente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! De septiembre de 1973. Bloqueando a Ichimatsu Suzuki. El hombre que precisamente Esteban le arrebató el título en Puerto Rico. Buena la pelea que estamos viendo, amigos televidentes. Esteban de Jesús agresivo. Un Roberto Durán más agresivo. Bonito ese uppercut de derecha y el gancho de izquierda que mete Esteban. Muy bien. El jab de izquierda de Durán también hay que destacarlo. Ha trabajado muy bien. Ahí está, dos veces y lo cruzó con la derecha a la barbilla. Ahí sin querer Durán le puso el guante en la espalda al árbitro. Que se salga rápido de por allí. Ray Arcel dándole las instrucciones al campeón mundial panameño. ¡Vamos! 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 Corriendo el sexto asalto. Esteban de Jesús en pantalón rojo, campeón mundial del consejo, Roberto Mano de Piedra Durán de Panamá. Con su pantaloncillo blanco, entró bien Durán y también reposta bien Esteban de Jesús. Se conectan ambos, bonito el operco de derecha de Durán y se amarra Esteban de Jesús. Linda, conectado Roberto y reposta extraordinariamente Esteban de Jesús. Un gran rival, dos grandes boxeadores. Dos titanes en el ring. El Cholo lo busca. Es nuestro ídolo, el que parece el retador. Característica de él, de buscar a su adversario. Linda ese gancho de izquierda. Durán mete en una esquina, dos veces el jab de izquierda. Desde la esquina estira Esteban. El operco de Durán, lindo. Y el árbitro lo separa. Dos veces el jab de izquierda. Necio de Roberto, la derecha. Y Esteban contesta ese ataque del panameño. Señoras y señores, esto está interesantísimo. Qué pelea. Falló ese tremendo goloponch que tiró ahí Esteban. El público quieto. Observen que no se agita ninguna bandera. Entró bien Esteban con esa derecha. Simultáneamente usaba el jab de izquierda. Campanazo del séptimo asalto. Gran pelea. Gran actuación de Esteban de Jesús. Una gran actuación de Roberto Mano de Piedra Durana. El que gana esta pelea, monarca universal. De allí a otra galaxia. Roberto tiene una oferta para el 27 de abril. En el Madison Square Garden de Nueva York. 10 asaltos con Wilfredo Benítez. 100.000 dólares. Libres de impuesto. Luego otra oferta en el mismo Garden de Nueva York. 300.000 dólares libres de impuesto defendiendo su título frente a Alexis Arguello de Nicaragua. Y el próximo domingo, a la una de la tarde, por RPC Televisión, otra pelea de campeonato mundial. El salsero Alfredo Escalera y Alexis Arguello. Por estos canales. Siempre con los mejores eventos deportivos RPC Televisión. Corriendo el séptimo asalto de la pelea, pactada a 15. Se aseguró que Esteban se entrenó tres meses para esta pelea. 134 libras pesó Esteban de Jesús. Roberto Durán, 134, un cuarto. Corriendo el puertorriqueño. El panameño acechándolo. Y Esteban hacia atrás. Bonita la actitud de Roberto. ¿Recuerdan ustedes lo desesperado que era buscando a sus rivales? Con todo lo contrario de Leóncio Ortiz, Llu, Bizarro y Bilomar Fernández. A la carga Esteban ahora. Cauteloso el panameño. Sabe que esta es la pelea más importante de su carrera. Lo mismo lo sabe Esteban de Jesús. Eso, señor. No le baje la nuca. No le baje la nuca. Es la segunda vez que el árbitro le llama la atención. Digo, ha debido llamársela cinco veces. Pero solo lo ha hecho dos. Y en una ocasión, sin quejarse, Esteban de Jesús le llamó la atención a Roberto Durán. Bueno, a la derecha de Roberto. Hizo retroceder al titular del consejo. ¡Viva, boliados! ¡Viva, boliados! Ahí tenemos al supercampeón mundial panameño, Roberto Mano de Piedra Durana, frente al campeón mundial del consejo, Esteban de Jesús. El ganador de esta tarde se une a Muhammad Ali y a Rodrigo Valdés, de Colombia. Uno de los únicos tres titulares de ambas agrupaciones del boxeo. El doctor Elías Córdoba, de Panamá, representa a la Asociación Mundial de Boxeo en esta pelea. Y el licenciado José Zulaimana, de México, representa al Consejo Mundial de Boxeo. Objetivo. Los jueces de la pelea. La votación estará a cargo de tres jueces. El árbitro no vota. Isidro Rodríguez, de Venezuela. Richard Steele, de California. Y Arthur Lewis, de Las Vegas. No ha habido caídas hasta el octavo asalto. ¡Vamos, vamos, vamos! Durán le troncó una cadena de asaltos derribados de Jesús cuando lo tiró dos veces en el primero, en fila. Hoy le cortó esa racha. Roberto dijo que la pelea se acabaría entre el 10 y el 11. Está corriendo el octavo asalto. Buena esa mano de Roberto, que va a la carga. Hace fallar a Esteban, que responde bien. Se agitan las banderitas panameñas por primera vez. Digo, por primera vez las que se puedan apreciar en las cámaras de televisión. Dos extraordinarios boxeadores, Esteban de Gessir y Roberto Durán. ¿Vieron ustedes cómo esquivó esa mano a Roberto? Una gran pelea. Se amarra, lo estira de la nuca. Y el señor árbitro. Le va a la carga nuevamente el Cholo. Una gran pelea esta, la de Esteban de Jesús y de Roberto Durán. Viendo el octavo asalto, Durán metiendo en la esquina al Boricua, arriba, abajo, con la izquierda y con la derecha. Señores, definitivamente las condiciones físicas reinarán para arriba, en lo que falta del camino. Esteban de Jesús, no son consejos los que le estaban dando ahí en ese momento. El noveno asalto de la pelea. El encuentro pactado a 15. Tercer enfrentamiento entre Roberto Durán y Esteban de Jesús. No ha habido caídas hasta el momento. La actuación de Roberto es extraordinaria hasta el momento. Su rival ha sido digno y está defendiéndose extraordinariamente. Durán tiene 65 peleas profesionales. 52 ha ganado por knockout. 12 ha ganado por decisiones. Durán tiene una sola derrota frente a ese hombre que tiene allí en pantalones rojos. Esteban de Jesús, 55 victorias, 3 derrotas. Una sola vez lo han noqueado, ese hombre que tiene frente a sí, Roberto Durán. En 11 defensas que ha realizado Roberto Durán con éxito, amigos televidentes. Durán debió pelear 165 asaltos, de 11 peleas a 15 asaltos. Pero él solo combatió en 106 y se ahorró 59. Y ahí está la actitud siempre viril de nuestro campeón. Él es el que busca a su retador. Esteban dando pasos atrás. Durán lo busca. Se está acercando el asalto que Durán pronósticó que podía caer Esteban de Jesús el 10 o el 11. Hay frío en Las Vegas, pero eso que corre en el cuerpo de esos dos boxeadores es sudor. Tremenda responsabilidad la de este extraordinario boxeador panameño, Roberto Durán. Si acá a todos nos embarga un nerviosismo, ese muchacho es de acero. La izquierda de Jesús caminando para atrás. Falla con la izquierda. La izquierda y la derecha por Roberto, otra vez la derecha y se amarra Esteban de Jesús. Suena la campana y sale Roberto Durán de su esquina. Se inicia el décimo asalto de la pelea. Ahí está forcejeando el árbitro para separar a Esteban de Jesús de Roberto Durán. Lindo como lo metió en la esquina. Con un paso lateral de Torero lo metió en la esquina Roberto Durán a Esteban de Jesús. Lo tiene agarrado por la nuca. Ya lo soltó y le pega a Rabi Ponch. Esteban a Roberto Durán. Y eso está mal porque se fue lo más bravo, Roberto. Corriendo el décimo asalto de la pelea pactada a 15. Indudablemente, amigos, lo que les hemos venido pregonando en los cinco asaltos que restan, las condiciones es lo que cuentan. Y hasta el momento los dos han hecho una gran pelea. Entró bien de Jesús con la izquierda y la derecha. Ahí tira el cap de izquierda a Durán. Entró lindo con el operco de derecha. Roberto Durán de Guararé, Panamá, y Esteban de Jesús de Puerto Rico. Los dos realizando una gran pelea. El cap de izquierda de Durán dos veces. Entró bien allá de Jesús también con su cap de izquierda a la cara de Roberto. Falló ahora. Vuelve a fallar el cap de izquierda. Y Durán aprovecha para meter el operco en corto de derecha. Y está el árbitro. Arruinando el décimo asalto de la pelea pactada a 15. El campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, Roberto Durán de Panamá. Al centro del ring, los rivales. Cuando está corriendo el undécimo asalto de un encuentro pactado a 15. Hace a la carga Esteban de Jesús. El ritmo de acción ha bajado en el 9 y el 10. Conecta bien Roberto con la derecha en uppercut. También metió la izquierda. Hubo amarre. El árbitro lo separa. Con los guantes de vía Esteban. Los dos chaps de izquierda tirados por Roberto Durán. Mantando y retrocediendo Esteban de Jesús. Durán lo busca. ¡Viva! 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 Todo bien Durán con ese uppercut de derecha. Cidro Rodríguez de Venezuela, Richard Steele de California y Arthur Dewey de Las Vegas decidirán el ganador de este combate que lleva las trazas de llegar a lo pactado. Ambos pronosticaron que ganarían por knockout. En la única pelea que se ha celebrado de unificación de título, Rodrigo Valdés y Carlos Monzón llegaron al límite. La primera vez Valdez ganó decisión. Monzón ganó decisión las dos veces. Muy bien Esteban. Va a la carga contra Roberto Durán. Ahí amarre. Bonite se uppercut de derecha de Durán. Ahí está con la izquierda y falló con la derecha el cholo de Guararé. Dos veces el jab de izquierda de Durán a la cara de Esteban que responde bien. Fue buena esa derecha de Esteban a la cara de Roberto. Hubo amarre inmediatamente por parte del titular panameño. El gancho de izquierda por Esteban. Corriendo el undécimo asalto de la pelea. Un local debidamente acondicionado. El hotel César Palas de Las Vegas. Terminó el asalto. En breve el campanazo. Ahí lo tenemos. Décimo segundo asalto de la pelea. Pactada a 15. Vamos a ver qué deciden estos muchachos. Una pelea que favorece ligeramente en nuestra opinión al compatriota Roberto Durán. La presentación de Esteban ha sido extraordinaria y más aún la de Roberto Durán. Ambos vaticinaban que se habían preparado bien y así lo están demostrando hasta el duodécimo asalto. RPC Televisión cubriendo el territorio de la República de Panamá. ¡Vamos, venga, 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 venga! Durán pesó 134 libras. Un cuarto de Jesús, 134. A la carga el campeón mundial panameño. Se amarran. Esteban de Jesús con 55 victorias. Un solo knockout en su carrera. Se lo propinó Roberto Durán. Roberto Durán, 65 peleas, 52 victorias. Una sola derrota. Se lo propinó Esteban de Jesús. Y hoy los tenemos por tercera vez en el entarimado. Bueno, esa mano de Durán. Cayó. Le están contando la cuenta de ocho segundos. Esteban puede caer todas las veces que quiera. Se reanuda el combate luego de una cuenta de protección. Ahí va Durán con una derecha, el uppercut, la izquierda y la derecha por Durán. Está en malas condiciones el boricua. Y no se defiende. Lo va a matar, por favor. Ese hombre no puede continuar. Y no va a seguir. Se acabó la pelea. Noqueó Roberto Durán. Se metieron sus esquinas. Hay júbilo. Ahí tenemos. Roberto Durán. Ganando la pelea por nocauta. Ahí va la repetición. Buena esa derecha. Y cayó por segunda vez a la lona Esteban de Jesús. Esa es la primera. Ahí están recibiendo ustedes. Esa fue la primera caída donde recibe la cuenta de protección. Señores, y las condiciones de Durán prevalecieron. Tal cual como se esperaba. De Jesús no subió la loma, como se dice popularmente. Inmisericordia el castigo que está recibiendo. Una gran victoria de Roberto Durán. Roberto Durán. Campeón mundial de las dos agrupaciones. Ahí los panameños han invadido el ring. Y al pueblo panameño. Para saludar. Que así. Como yo tengo confianza en él. Y como el pueblo panameño tiene confianza en él. Defendiendo el tratado de Panamá. Que tenga confianza en manos de Piedro Durán. Cuando está arriba del ring. Bien amigos televidentes. Extraordinario será el recibimiento que todos los panameños tenemos que proporcionarle. A este extraordinario boxeador panameño. Roberto Mano de Piedra Durán. Aquí está la repetición del mensaje de Roberto Durán. Que pidió que confiaran en él. Y que nosotros celosamente cuidamos para que nuevamente lo escucharan. Adelante señor director. Miren señores. Nuestras bellas banderas flamean en señal de triunfo en los Estados Unidos. Es extraordinaria la actuación de Roberto Durán. Todo coraje. Un gran boxeador Roberto Durán. Y ahí tenemos banderitas panameñas para regalar a todo el que quiera una bandera panameña. Y un panameño ahí portando una gran cantidad de banderas. Ha sido extraordinaria la actuación de Roberto Mano de Piedra Durán. Ese gran boxeador panameño. Que se consagra como monarca universal. De las 135 libras. Brillante su actuación, la de Roberto Durán. Señores. Si yo les decía que el título, cuando lo conquistó Roberto, van a entrevistar a Durán. Vamos a ver si podemos presentar ese audio de la presentación de Roberto Durán. Ahí lo han acercado para entrevistarlo. Adelante señor director. No, 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 no. No, 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 no. No, no. este también será pasado cuatro mil la botella se dará gusto Angelo Duny, who speaks Spanish, is interviewing him for American television Angelo needs no interpreter he speaks Spanish what Roberto is saying el locutor que está entrevistando a Durán ahí están nuestras banderas por todo lo alto la bandera panameña por todo lo alto la próxima cita de Roberto Durán bueno pueden traerle al señor Mijares ese que pretendió formar un escándalo ahí está nuestra bella pollera una dama panameña señores ese júbilo es tremendo viene otra vez la repetición y el satélite corriendo bueno mis amigos televidentes gracias por ver el video